Me llevo muy bien con mi padre, muy muy bien, me río con él, siempre me ha apoyado y voy a decir una realidad que quizá a alguien le pueda molestar, pero bueno, el primer máster que hice en mi vida fue con él. Él estuvo asentado en la silla todo ese año o la mayor parte de sus partidos y el máster, que ha sido mi mejor resultado, estaba él ahí. Y demuestra que ahora que nos hemos juntado con Ari y que él se ha sentado en la silla, hemos hecho partidazos, hemos tenido a esto a Leigh y Marrero, hemos tenido a esto a las gemelas, entonces eterna gratitud a que sea capaz de sentarse ahí y apoyarme en momentos que yo creo que está tan nervioso que quizá lo pasa peor que yo. Y creo que Ari también está a gusto porque me lo ha dicho alguna vez y bueno, que ojalá esto pueda seguir muchos años.